Música Siempre se me queda el teléfono con la memoria llena o sin almacenimiento en el sistema para poder descargar aplicaciones O guardar mis fotos, mis vídeos, cachis en 10 Así que nada, si te pasa a ti también este problema, hoy te voy a enseñar pues las mejores aplicaciones de almacenimiento en la nube Con la que llegaremos hasta 125 GB de almacenimiento libre y gratuito para que puedas disfrutarlo Wey, 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 pero espera un momentito, antes de empezar con estas mejores aplicaciones de almacenimiento en la nube Quisiera destacar el gran trabajo que está haciendo José Rivas en la página web como redactor José Rivas, muchas felicidades porque estás haciendo un trabajo increíble Yo estoy orgulloso de ti, el equipo entero pues está orgulloso de ti Y además no solo con las redacciones o con los artículos que ha hecho para la página web Sino que también nos ha hecho los banners oficiales para el canal Nos está ayudando con otros diseños que próximamente les enseñaremos que están muy interesantes Y nada, simplemente José Rivas quisiera darte ánimos para que sigas así Y sigas con esa fuerza ahí en la página web que está saliendo adelante Ahora sí que sí, perdóname este espacio Pero es que quería felicitar a este gran compañero y trabajador de Consejos Android Y empecemos con el vídeo Me imagino que todo el mundo sabe lo que es el almacenamiento en la nube Es simplemente un servicio para poder guardar nuestras fotos, nuestros documentos, nuestros archivos, nuestros vídeos Lo que queramos, como si fuera en diferentes carpetas pero con un espacio limitado Así que bueno, vamos a ver la primera aplicación de almacenamiento en la nube Que se llama Box Todas estas aplicaciones las tendrás en la descripción del vídeo para podértelas descargar gratuitamente Simplemente le das clic y procederás a la descarga y a la instalación de la misma Y bueno, la primera se llama Box Como vemos yo tengo aquí dos archivos Podremos crear carpetas Bueno, no te voy a enseñar como usar cada una de estas aplicaciones Porque todas funcionan de una manera muy muy similar Simplemente pues cambiaría un poco el diseño Y luego que vamos a ver que es lo más importante En venir a cuánto espacio tendríamos en cada una Venimos al apartado de configuración de la aplicación de Box Y nos encontramos que tenemos un mega utilizado de 10 GB O sea, esta aplicación Box Nos permitirá tener 10 GB de almacenamiento totalmente gratuito Solo con descargarnosla Así que iríamos a la siguiente aplicación que sería Copy También la tendrás en la descripción del vídeo Vamos a abrirla Esta sería la interfaz de la segunda aplicación Aún no he subido ningún archivo Ni he creado ninguna carpeta Pero bueno, sirve exactamente igual que las otras Vamos a ir al apartado de menú Y nos encontramos que tenemos 15 GB disponibles Ahí se ve los 15 GB disponibles Entraremos en la tercera aplicación Que se llama Cubi Y a ver cuánto nos ofrece esta aplicación Esta sería la interfaz de esta aplicación para guardar archivos en la nube Tenemos la posibilidad de crear varias carpetas Como te he dicho ya en todos Esta aplicación nos ofrece 5 GB totalmente gratuitos Para almacenar nuestros archivos o lo que queramos Entremos a la siguiente aplicación Google Drive Una muy famosísima aplicación o servicio en la nube Para guardar nuestros archivos Yo ya tengo varios archivos guardados Este que sería el formulario para hacerse redactor de la página web Androconsejo.com Y este que serían las respuestas del mismo formulario Y bueno, no tengo ninguna foto guardada Ningún vídeo Pero nosotros podemos crear lo que queramos Podremos incluso crear una carpeta Subir desde nuestro gestor de archivos Subir desde nuestra cámara Incluso crear documentos de Word Documentos de Excel Y documentos de PowerPoint La verdad es que es una aplicación bastante interesante Para guardar archivos Y vamos a ver cuánto nos ofrece esta aplicación De almacenamiento en la nube Nos ofrece, aquí está 15 GB de almacenamiento Para poder guardar lo que queramos Entraríamos en la siguiente aplicación También bastante famosa Me imagino que ya todos la conocen Que se llama Dropbox Esta aplicación pues como vemos ya yo la he usado Tengo varias carpetas, varios archivos El archivo, la carpeta de no borrar En donde pongo algunas aplicaciones Para poder pasárselas a ustedes Tengo algunos formularios de contacto Algunas imágenes que me han pedido Para poder pasárselas Podemos crear aquí también carpetas O subir imágenes La verdad es que me ha gustado mucho Esta aplicación por el diseño Pero, puf, esta aplicación tiene algo malo Y es que lo único que nos ofrece Son 2 GB para poder guardar nuestros archivos Y bueno, 2 GB puede que se nos quede algo corto Teniendo en cuenta que las demás por ahora Nos han ofrecido 5 GB, 10 GB, 15 GB Pero bueno, es una opción Que aunque sea bastante conocida Saber eso, que es de las que menos Por no decir la que menos Megas nos da para poder guardar nuestros archivos Entraremos ahora en la aplicación De Mediafire o Mediafire Y nada, exactamente lo mismo Podríamos crear todas las carpetas que queramos Yo ya tengo algunas cuantas Y vamos a ir a la parte de opciones Que es lo que nos interesa Para saber cuánto almacenamiento Nos ofrece esta aplicación De forma gratuita Nos encontramos que Por aquí, como lo vemos Que disponemos de 12 GB De almacenamiento Para poder guardar En esta aplicación De almacenamiento en la nube De forma gratuita Así que la de Mediafire También es una muy buena opción Y pasemos ahora A la de Mega El servidor de Mega Que me imagino que ya Muchos de ustedes lo conocen Y es que, bueno Se ha hecho famoso Por la velocidad de descarga Que tiene este servidor Además, la interfaz De esta aplicación No sé por qué a mí me gusta Tengo aquí ya yo Varias carpetas creadas En la cual Si le damos a la flechita Podremos descargarla Podremos tener más información Sobre ella Podremos crear un enlace Para compartirlo A nuestros amigos O lo que queramos Podemos entrar Y tenemos varias carpetitas Aquí entramos en la carpeta Por ejemplo De Andro Consejo En la que he ido creando O mejor dicho En la que he ido Guardando los redactados oficiales Para enviárselo A los redactores y demás Y bueno La verdad es que Está bastante interesante Si le damos aquí Podremos descargar Como ya te he dicho anteriormente Y sin duda alguna Esta es la aplicación Que más me ha gustado Aparte de su velocidad De transferencia de archivos Tanto como que Es compatible con Android Con iOS Y además Tiene una versión Para poderla instalar En tu escritorio En tu ordenador Y se quedaría todo Automáticamente interconectado Y la verdad es que Está bastante genial Es su espacio Que es lo que estamos viendo En este video ¿No? ¿Cuánto espacio nos ofrece? Pues esta nos ofrece Nada más y nada menos Que 50 GB Con la versión gratuita No tenemos que pagar Absolutamente nada Y nos ofrece Simplemente con registrarnos Nos ofrecerá 50 GB Como estamos viendo ahí De manera gratuita Para poder guardar Todos nuestros archivos Videos, fotos Y lo que queramos Así que bueno Pasemos ya con la última aplicación También algo más conocida La de OneDrive Sobre todo para esa gente Que tiene una cuenta De Hotmail Una cuenta de Outlook O como se diga Pues ya sabemos Que esta aplicación Pertenece a Microsoft Y por lo tanto Mucha gente también la conoce Esta aplicación Ya yo tengo también Varios documentos creados Varias carpetas También podemos añadir aquí La verdad es que está Está genial Todo rediseñado En Material Design Y abriremos el menú Para ver cuánta Cuánta capacidad Es la que nos ofrece Entraremos en el apartado De configuración Y entremos aquí En nuestra cuenta Una vez aquí Se nos está cargando El almacenamiento A ver si termina de cargar Ahí está disponible Y nos dice que tenemos 15 GB disponible Así que esta es otra aplicación Como otras que te he enseñado En este mismo vídeo Que nos ofrece 15 GB Así que bueno ¿Qué sacamos con ello? Sacamos que En la mayoría de estas aplicaciones Nos ofrece Entre 10 y 15 GB Para poder guardar archivos Que la peor Sin duda La de Dropbox Que aunque sea bastante conocida Solo nos ofrece 2 GB De almacenamiento En la nube Y la mejor Para mi Sin duda alguna La que se lleva El primer premio Es la aplicación De Mega En la cual nos ofrece 50 GB De manera gratuita Pero 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 Si somos listos Podemos instalar Todas estas aplicaciones En nuestro dispositivo Podemos iniciar sesión Con nuestra propia cuenta No hace falta Que nos creemos 20 cuentas diferentes Simplemente Creamos Iniciamos la sesión Con nuestra propia cuenta Con nuestro correo Y Solo con ese correo Tendremos Disponible En total Con todas Estas aplicaciones Activas 125 GB De almacenamiento Interno Que Como te queda Puede que sea un poco lío Pero lo pones aquí En una carpetita Te organizas Para que no te hagas Un lío Con tus fotos Y tus videos Y tus archivos Y Podrías tener 125 GB De almacenamiento Para Para ti Para ti Y Si tienes un dispositivo Móvil Que no tenga Muchas memorias Pues puedes Recurrir A este Tutorial Así que nada Espero que te haya gustado Lo puedes compartir A tus amigos Si es que Tienen móviles Que no tienen Mucha memoria Pues le dices Oye Guarda tus Fotos Y tus videos Aquí Y así Dejas el móvil Solo para las aplicaciones O lo que sea Y nada Me puedes apoyar Dándome un like Para mi es un placer Traerte este video Espero verte en los comentarios Y en los próximos videos Y en los próximos videos